Desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción de gobierno generará en sus vidas, en el futuro de sus familias y en el de estas comunidades, porque ya a partir de hoy ustedes pueden estar seguros también que se va a activar, van a tomar préstamos, préstamos en mejores condiciones, se va a activar todo el comercio. Y como ustedes bien conocen, mi propósito ha sido siempre trabajar por la gente, por ustedes, sirviendo a los ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad, con honestidad y con transparencia, procurando que el cambio estructural que proponemos, aún en los momentos más difíciles, en las coyunturas más difíciles, que desde hace un siglo ha impactado a la humanidad, aún en estos momentos estamos trabajando para el país, para que se impacte de forma positiva en la vida de los dominicanos y de las dominicanas. Con todo esto hacemos el reconocimiento de los derechos inmobiliarios de parcelas, solares y viviendas que tienen miles de familias en la provincia de Monteplata. Amigos y amigas, soy de la firme convicción, y así lo he dicho siempre, que no hay manera más eficaz de propiciar un cambio que dándole seguridad a la gente de tener su propio techo y de reconocerle su derecho a la tierra que por años ha trabajado o en la que han construido sus casas o sus pequeños negocios junto a sus familias. Con esta nueva entrega de certificados de títulos se impacta positivamente y de forma directa a aproximadamente 2.512 personas y a más de 600 familias. Familias que verán a partir de ahora transformadas sus vidas para bien, ya que disfrutarán de los beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria titulada, como lo es la seguridad jurídica de su parcela o su vivienda, o de su pequeño negocio, del valor de sus inmuebles, y que podrán en lo adelante acceder al crédito formal a través de las entidades financieras, entre muchos otros beneficios. La emisión de estos certificados de títulos, oigan bien, de estos 628 certificados de títulos de propiedad, fue asumida su totalidad los gastos en que hemos incurrido por el gobierno dominicano. Haciendo una inversión, aunque le duela a los que nos están criticando porque estamos trabajando, haciendo una inversión nada más, señor presidente, de 2.155.423.62 pesos. Lo que con un simple cálculo matemático nos demuestra que cada certificado de título le costó al Estado dominicano aproximadamente el valor de 3.432.20. Lo que indica que quienes están hablando, diciendo que tienen un valor por encima de esto, le están mintiendo a ustedes, porque ustedes saben que ninguno tuvo que gastar un peso para hacer posible la entrega de estos certificados de título. La totalidad. El pago ha sido hecho por la buena voluntad y la gestión de nuestro señor presidente, Luis Abinader. Nos llena satisfacción poder compartir la alegría que embarga al presidente Abinader cada vez que hace entrega de título definitivo a una familia humilde que pasa a convertirse en propietario de sus predios. Con la entrega de 628 títulos definitivos aquí en Boyá, ascienden a 5.680 el número de personas beneficiadas. Nos llena satisfacción poder compartir la alegría que embarga al presidente Abinader cada vez que hace entrega de título definitivo a una familia humilde que pasa a convertirse en propietario de sus predios. Es grato para nosotros hoy decirle he aquí su título de propiedad, he aquí un derecho real, donde esto trae desarrollo a nuestra provincia y por ende a esta comunidad. Entregar este título es una deuda acumulada del pasado. Muchas gracias, señor presidente. Que Dios lo bendiga a usted y a sus familiares. A todos los que hicieron posible este gran gesto, especialmente a los brigadistas del Instituto Agrario y a la unidad ejecutora de titulaciones del Estado. Gracias. 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 Gracias.